La Escuela Municipal de Música ha organizado dos conciertos de Navidad para finalizar el primer trimestre de este curso. Desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande se ha agradecido el trabajo de la escuela y sus miembros para difundir el aprendizaje de la música en la localidad. Daros las gracias por confiar en la Escuela Municipal de Música, tanto a los padres y a las madres como a los propios alumnos y alumnas, y además también agradecer el trabajo que viene desempeñando nuestro personal docente, que son unos profesionales fenomenales y que además saben sacar lo mejor de cada niño y de cada niña. El martes y ayer miércoles fueron los días elegidos para que los alumnos y alumnas de la escuela mostraran ante sus compañeros y familiares los avances que van realizando en las variadas disciplinas que se imparten en la escuela. He tocado una pieza que es una sonata de Diabeli. He interpretado dos canciones, primero una que es de Beyoncé, que se llama If I Ain't Got You, y otra es la segunda que es de María Carey, All I Want For Christmas Is You. No es ninguna pieza en particular, eran unos cientos tangos, los fenomenos. Los dos conciertos transcurrieron en un ambiente elegante y festivo, y tanto los alumnos como los familiares y amigos que asistieron como público pudieron disfrutar de una agradable velada alrededor de la música. Desde la dirección de la escuela, se quiso animar a todos a acercarse y conocer estas enseñanzas. Animaros a que nos encontremos aquí a la vuelta con todavía más ímpetu y más ganas de aprender música, y igualmente pues invitar al que aún no se haya animado a que venga y nos visite, que seguro que va a encontrar ahora sí un lugar estupendo entre nosotros. La música, como todo arte, es una disciplina que conlleva un gran esfuerzo y dedicación, y que los alumnos y alumnas de la escuela han aprendido a amar y sentir. Porque es que, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es una sensación que entra y ya está, que es que me gusta porque me gusta sentirla. Estos pequeños y grandes artistas continuarán con su aprendizaje después de las merecidas vacaciones de Navidad.